El rey del sobrebajo Un sonido en altos decibeles Sin distorsión y aceptado por el mundo Megatron Teo que es espuete Mi vida te doce Teo que lo entre Mami Baby la vida es un ciclo Luego que no sirva y yo me lo recicla En mi vida me hace En mi vida te hagan recordar Nurte Ya me cansé de su mentira Ahora hay una más corte que me tira Para que resuciten todo se espira El pasado nunca vira El cuerpo no te necesita Yo quiero que renosciaciones permitas No creo que lo nuestro se respeta No le pongo que le dejo una radio y bonita Oh, yo sabré que en ti yo me ha de mayor configué Oh, yo to' lo que amo que mil veces detesté Baby, mejor que tú ahora tengas como bien Con nuestro vino el mundo va a ti, te quedas tapé Yo me boté, te divino y te solté Yo me solté, al carajo te mandé Yo me mandé, a tu amiga me clave, me la clave DJ Iván